¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es lo que venían hablando, que somos muy rápidos por las bandas y eso es lo que buscaron, pero nada, tranquilo y esperar el partido. ¿Igual te vas a buscar los espacios como sea? Sí, claro, igual buscar los espacios y hacer lo que se pueda. ¿Te dio el manazo de buena suerte el Chino Contreras? No, es un gran amigo mío, el Chino siempre parece un niño, es el mayor pero es un niño, es el menor, es el menor.